Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Tachura, 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 más arriba, porque tú te ves bien Tachura, mamacita, te fuiste de nivel, tachura, mira como brilla tu piel, tachura, tízelo jajudo, yo te doy un 20 de 10, tachura, tachura, tachura Me arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes mal, tome, tome, tome Miren un material, edición